Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Hoy vengo a hablaros de los materiales de papelería que utilizo para confeccionar mi bullet journal Así que si te interesa, quédate, que empezamos Bueno chicas, pues como ya sabéis el bullet journal es un sistema de organización que es una agenda, pero que bueno, la adaptamos a nuestras necesidades También sabréis que bueno, para hacer bullet journal solo necesitáis una libreta y un bolígrafo pero bueno, a medida que vas haciéndote friki del sistema bueno, pues vas queriendo o vas teniendo la necesidad de ponerlo un poco más bonito de hacer ciertas cosas, que bueno, que a lo mejor con un bolígrafo y una libreta se queda un poco corto Así que bueno, yo hoy quiero enseñaros que materiales de papelería tengo para dejar mi bullet journal precioso Bueno, vamos a comenzar por los bolígrafos y rotuladores que utilizo Ya sabéis que bueno, para hacer bullet journal en ocasiones pues se hace un poco de lettering para hacer títulos y demás y bueno, pues en ese caso utilizo Tombows si son títulos grandes, tengo la marca Tombow que me encanta y también tengo la marca Mozart Art que es esta, que es pues una imitación a los Tombows pero también me gusta mucho esta marca porque quizás la punta es un poquito más pequeña y quizás puedes hacer lettering un poco más pequeño o sea, con los Tombows haces trazos muy gruesos y quizás es más complicado conseguir tipos de letras un poco más pequeños así que bueno, en ese caso utilizo los Mozart Art que los compré en Amazon y en otras circunstancias pues utilizo los Tombows que ya sabéis que puedo conseguir trazos mucho más grandes para hacer cosas pues, letras más grandes y ya si por ejemplo quieres hacer el lettering pero en letra pequeña como si estuvieras escribiendo con tu letra normal pues utilizo los Fudenosuke hay dos tipos, está el que es como azul por fuera y verde oscuro el verde oscuro tiene la punta mucho más blanda que el azul que la verdad yo lo probé el otro día en el curso de Anna Cool Teacher y me quedo con el azul sin duda porque da mucha más precisión al tener la punta más dura y bueno, yo puedo, o sea, me salen las líneas más precisas y con este que es un poco más blando es verdad que si tienes alguna duda a la hora de trazar pues ya como que se nota el trazo que ha vibrado y es un poco más, no queda tan profesional como el de punta dura que como os digo es el azul y luego ya para escribir en mi bullet journal pues esas tareas que tengo que hacer y demás utilizo, tengo varias lames pero utilizo principalmente estas dos una que es la azul, que bueno, yo le tengo puesta la tinta azul y negro que es preciosa con el pluming EF que es como extra fino, ¿no? y me encanta para escribir normalmente siempre es el que utilizo, es este y luego tengo esta negra con tinta negra que tiene, o sea, es un pluming con la punta cuadrada y es 1.1 y lo utilizo para hacer líneas y demás y escribir un poco más grueso y la verdad es que me gusta mucho ya os digo, tengo muchas más lames pero para el bullet journal utilizo básicamente estas dos continuando un poco con la temática lettering para bullet journal pues me gusta no solo escribir en el lettering sino también decorarlo porque básicamente lo utilizo para, pues eso, para títulos y demás y queda más bonito si lo decoras a mí me encantan los trazos gruesos de las letras hacer a lo mejor como un pequeño trazado o un pequeño prezpunte o hacer como puntitos y demás y utilizo estos bolígrafos en gel con la tinta metálica o fluor y la verdad es que me gustan mucho es de la marca Molling y los encontré en un bazar chino y la verdad es que me encanta utilizo más los que tienen la tinta metálica porque, bueno, metalizada porque, no sé, me parece que deja como un efecto más especial y me gusta mucho pero por ejemplo si hago letras en tonos pastel los tonos fluor quedan chulísimos también combinados y son súper económicos y me encantan estos son, ya os digo, de Molling y están chulísimos y bueno, hace unos días pues me compré más bolígrafos con tinta metalizada para lo mismo y en este caso son de la marca Forcel y la verdad es que traen más tonos y me gustan también mucho el resultado es similar a los Molling y también súper económicos así que si visitáis bazares chinos que sepáis que los vais a encontrar y además por muy buen precio y la verdad es que dejan unos efectos muy guay así que yo os los recomiendo luego para confeccionar cualquier cosa en Bullet Journal yo no puedo vivir sin mi regla metálica tengo una de estas pequeñitas y la verdad es que me viene genial porque al final es la que uso tengo por ahí muchas más grandes pero esta es la que me viene genial es metálica la compré también hace un montón de tiempo en un bazar chino y me encanta o sea mi Bullet Journal sin una regla no es Bullet Journal vale más cosas hay muchas técnicas para hacer decoraciones y una de ellas es utilizar los wasi tapes yo tengo un montón y os voy a recomendar básicamente de dos sitios de Tiger porque los hay chulísimos por ejemplo estos de aquí son de Tiger y la verdad anchitos los hay con tonos metalizados de puntitos de colores de un solo color los hay más finitos como estos y sirven para hacer pues no sé banners o para enfatizar los títulos y demás quedan chulísimos y luego también os voy a recomendar los de Ikea son de muy buena calidad no hay una súper hiper variedad pero si encuentras una colección que te guste o sea triunfas porque son de muy buena calidad como os digo y estos por ejemplo son súper bonitos y quedan súper súper bien para decorar pues no sé el inicio de una página o para poner algún papel pegado que también quedan muy chulos os recomiendo mucho los de Ikea y los de Tiger más cosas que también vais a poder encontrar en los bazares chinos y son papeles decorativos básicamente se utilizan para el scrapbooking pero yo no hago scrapbooking porque realmente no me llama la atención nada pero por ejemplo podéis hacer cosas muy chulas también para vuestro bullet journal mirad que papeles tan bonitos he encontrado yo en la tienda de los chinillos y mirad este que bonito es o sea me encanta y os voy a enseñar un ejemplo de cosas que podéis hacer chulas bueno esto es podéis pegar papeles de así de esta manera con el wasited como estáis viendo bueno pues podéis coger un papel de estos recortarlos a la medida que os interese y pegarlo como para portada de un mes o algo así y quedan chulísimos otra cosa con la que me gusta mucho trabajar y bueno no solo para bullet journal sino para decorar papeles y demás es esta especie de troca heladora que bueno como estáis viendo tiene este dibujo y pues corta este dibujito en el papel y lo podéis hacer redondos o para las esquinas y demás y queda chulísimo yo este lo compré en Tiger y siempre tienen variedad más grandes más pequeños solo para hacer por ejemplo un corazón o una estrella que también tengo por ahí pero bueno en este caso quería destacar estos porque bueno no sé me parece que dejan efectos muy chulos en los papeles y la verdad es que la he utilizado bastante bueno también podéis encontrar en la tienda de los chinillos papeles más grandes como por ejemplo estos mirad que chulos este de puntitos este de florecitas en fin podéis encontrar gran variedad y demás son de muy buena calidad son bastante gorditos así que yo os lo recomiendo que si estáis iniciándoos en este mundo paséis por un bazar chino porque vais a encontrar un montón de cosas prácticamente casi todo lo que os voy a enseñar lo he podido encontrar en bazares chinos como por ejemplo los sellos de silicona esto es algo que cuando lo vi por primera vez me encantó porque yo sospechaba digo vamos a ver como hacen estas cosas tan sumamente bonitas en los bullet journal y es que efectivamente se consiguen mediante sellos yo tengo varios por ejemplo estos que son para bueno pues para el bullet journal que hay un montón por ejemplo Grimem en fin los títulos de recordar de hacer pues viaje deporte cumpleaños etcétera la verdad es que vienen súper bien para esas cosas os comento que tengo también este de florecitas voy a intentar dejaros un plano detalle para que veáis con detalle como son y básicamente estas los que más utilizo son estos de banners hay algunos que son un poco pegajosos pero os comento esto es como una pieza de silicona que se pone en bases de metraquilato que se pegan fácilmente es decir no tenéis que poner ningún producto adhesivo en la base de metraquilato porque al ser metraquilato y silicona se adhiere sin ningún problema y lo que hacéis una vez que ya está puesto en la base yo por ejemplo utilizo estas tintas de memento que son de la marca Drake Drop y bueno como estáis viendo esto es una tinta paso el sello por la tinta y presiono sobre el papel y ya se queda la imagen que tenga el sello la verdad es que es un descubrimiento para mi me encanta y como ya os digo utilizo muchísimo los banners porque bueno para hacer títulos y demás queda súper chulo y ya prácticamente con el banner y escribes encima ya tienes prácticamente la página decorada y es muy rápido de utilizar y el efecto es chulísimo en cuanto a las bases de metraquilato que son estas yo primero me compré esta que es de tamaño cuadrado que pensaba que iba a ir bien pero bueno por ejemplo los banners hay algunos más grandes como por ejemplo este que no me cabía en esta base entonces me compré la otra que hay más grande que es esta ambas las he comprado en Amazon por un precio irrisorio o sea súper baratas y por ejemplo los sellos de silicona estos también los he comprado en Amazon pero deciros que he descubierto que la tienda de los chinitos en los bazares también están empezando a vender lo que he visto es que no venden en muchos sitios las bases de metraquilato no sé si es que ellos no saben para qué es exactamente pero podéis encontrar flores de este tipo un montón de hecho estas las compré por si mal no recuerdo la compré no la que sí compré estas dos en bazares chinos la verdad es que estoy súper contenta me gustan muchísimo y bueno pues básicamente estas son las cosas que estoy utilizando para decorar mi bullet journal para dejarlo bonito y bueno pues no sé si tenéis más cositas que ustedes utilicéis en vuestro bullet journal pues me encantaría que me lo dejarais abajo en la cajita de información y nada más chicas solo recordaros que si no os queréis perder ni un solo vídeo de mi canal pues os vayáis al botón de suscribirse y justo al lado hay un botón con una campanita que es el que tenéis que pulsar para estar al día de todo lo que ocurre en mi canal y nada más chicas que os mando un beso gigante y nos vemos muy pronto chao chicas 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 Gracias por ver el video.